¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de primeras impresiones o una serie, no lo sé, estamos en Unpaking, posiblemente uno de los juegos más bonitos de este año, hasta de la última década me atrevería a decir. Es un juego precioso, absolutamente relajante, maravilloso para desconectar de situaciones horribles como League of Legends y creo que os va a gustar, ¿vale? Se trata simplemente de desempaquetar cosas y ordenar habitaciones, ya está, ¿vale? El concepto es sencillo pero muy bonito, está muy alto. La música es preciosa pero está muy alta, coño. Vale, ahí se escucha bien, ¿verdad? Vamos a probarlo, ¿vale? Tengo mucho frío, gente. Son las 10 y cuarto de la mañana, ¿vale? Me acabo de levantar, me he comido un sándwich con un zumito de naranja y tengo las manos heladas. Estamos a 5 grados ahora mismo, ¿vale? En Toledo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Rojo. Ah, no, no, no. Verde, a mí me gusta el verde. Este libro pertenece a Yeri Yeri. Mi nombre, japonés, Kawaii Loli de Zune. Estaría, ¿vale? Aquí estamos. Puedo hacer Zoom, ¿no? ¿Hay botones para hacer Zoom? Puedo meter cosas debajo de las almohadas. A ver, primera caja. Un libro. ¡Una ranita! Vale, espérate, habrá tareas. Renudar, comenzar, álbum, configuración. ¿Qué es álbum? Ah, vale. ¿Qué es esto? ¿Quieres volver a empezar para hacer todo tu progreso? No. Yeri, Yeri. Vale, déjame jugar. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, el álbum me imaginó que salir, ¿no? Partidas guardadas y tal. ¿Un pony? ¿Qué es esto? ¡Ah, que lo puedes girar! ¡Wonderful! ¿Una figurita de acción? ¿Utra figura de acción? Un rino. ¿Otro pony? A ver, voy a dejarlo por aquí mientras tanto. ¡Ah! Yo tenía esto de pequeño. Yo tenía los trolls estos de pequeño, tío. Esto no sé qué es. Está muy bonito también. ¡Un tamagotchi! Dios, cómo me gustaban los tamagotchis, ¿eh? Ah, es verdad que puedo guardar cosas aquí abajo. Creo que voy a meter aquí abajo las figuras de acción, ¿eh? Espérate, ¿puedo meterlas más para atrás? Sí. A ver, aquí no se verán bien, pero... Un pato con gafas, cómo mola, míralo. Ahí encaja, perfecto. Un osito de peluche. ¿No encaja aquí? No. Es que aquí... Tanto muñeco aquí arriba no me mola, ¿sabes? Aquí. Un cuadro. Aquí, más o menos. ¡Un radiocasete, papi! Para sacar los pasos prohibidos. A ver, el tamagotchi tiene que estar aquí, a mano, ¿vale? Aquí, a mano, desde la cama. Ah, no, desde la cama no puedes llegar ahí. El libro aquí, ¿no? Que estás estudiando, no sé qué. Estos son cintas, ¿no? Vale, ponlo ahí. ¿Otro libro? Puedes ponerlo encima, chaval. ¿Otro libro? Y esto no sé qué es. Es como un álbum, ¿no? Hemos terminado la caja. La primera caja. ¿Un balón? ¡Mochila! Vale, la mochila tiene que estar por aquí, supongo, ¿no? Cerca. ¿Colgada aquí? No puedo colgarla. Puedo ponerla en la cama también. Vamos a ponerla ahí. Un trofeo de fútbol. Vale. No queda bien ahí, no se ve, ¿no? No destaca. ¿Qué tal aquí? Está como muy recargado, ¿no? A la mesita de noche. Bueno, mesa, lo que sea. ¡Qué detalle más bonito! Claro, como está lleno de lápices, al moverlo, suenan, ¿sabes? Qué lindo. Vale, pues... Una regla. Esto es un diario, ¿eh? Ah, mira, puedes ponerlo así también. Esto es un diario. A ver, el diario no puede estar aquí con los libros. Voy a ponerlo aquí. Estos son, eh... O son rotuladores de colores. O son crellones, ¿no? Lápices de colores. Aquí, todo revuelto, tío. Bueno, mientras tanto. Otro libro de estos. Una foto. Ah, un cuadro. Es la habitación de un niño, ¿eh? O niña. Una hucha. ¡Ey, tiene dinero la hucha! Mira. Qué detallazo, ¿eh? Qué detallazo. Esto no sé qué es. Esto debe ser como un álbum, ¿no? Eh, un Simondice. Nunca me ha gustado esta mierda Simondice. Lo odio, ¿eh? Esto no sé qué es. Ah, es un... Es como un trompo, ¿no? Que lo giras. Tiene cuatro caras. Con cuatro posibilidades. Y la que caiga, ¿no? En plan, para retos y tal. A ver, yo conozco uno de estos, pero sexual. Eh, ponlo por ahí. No te preocupes, ponlo por ahí. Yo qué sé, déjalo ahí. O tirado por ahí. Eres un niño, ¿no? Tira cosas por el suelo. Pum. Ahí. Un cubo de Rubik. Voy a ponerlo aquí junto con el Simondice. Entonces voy a poner la hucha aquí abajo. Hucha, alcancía... No sé cómo le decís en vuestro país. En España es hucha. Eh, papelera, reciclaje. La papelera, reciclaje tendría que estar aquí, ¿no? Bueno, papelera, reciclaje. Papelera, sin más. Ahí, perfecto, tío. Voy a poner al señor Porky aquí en la cama, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Esto es un AGD, es unas damas, ¿no? Ahí está perfecto. ¿Otro juego de mesa? ¡Ole! Otra cajita terminada. Mira qué bonito cómo va cogiendo vida y color. Qué bonito se ve, tío. Vale, otro libro de estos. Espérate. Así, ¿no? ¡Tijeras! ¿Esto qué es? ¿Una goma de borrar o son minas para un portaminas, no? No lo sé. ¡Hostia, pedazo de bicho! Ahí, ¿no? Una reunión de peluches. ¿Y el pato? Ahí. ¡Yay! Los ponis estos no me gustan una mierda, ¿eh? No voy a decir nada. Voy a ponerlos aquí, pero no me gustan un carajo. Yo se los he tirado a la basura, hombre. ¿Esto qué es? Un póster. Si lo pones en la pared, es un desplegable. Si lo pones en el suelo... ¡Ah, puedo guardar cosas aquí dentro! Puedes guardar esto. Guardar los creyones. ¿Puedes guardar tijeras? No cabe, tío. Bueno, saca la regla. Y guarda la tijera. Y guarda esto. ¡Perfecto! ¡Qué juegaso! Esto no me acuerdo qué era. Voy a ponerlo por aquí abajo, ¿sabes? Tirado por ahí. Vale, el desplegable... ¿Dónde lo ponemos, tío? Debería ponerlo a la altura de este otro, ¿sabes? Voy a ponerlo ahí, ¿no? Y queda bonito, yo creo. Voy a ponerlo aquí también. Ahí está bonito. Otro libro. Otro libro. ¡Eh, la Game Boy! A ver. La Game Boy tiene que estar aquí en la mesita, ¿sabes? Ya está. Junto con el Tamagotchi. Pum, ahí. ¡Eh, otro peluchín! Otro libro gordo de estos. El de Cthulhu. Uno encima del otro. ¡Pum, va! Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Make some memories. Found your camera. Ah, para hacer fotito, ¿no? Vale, la cámara la voy a dejar aquí. No estoy metiendo nada aquí dentro. Podría meter cosas aquí dentro. Una linterna. Más libros. Hermano, qué pesadilla. Los putos libros. A ver, voy a meter algunos libros aquí dentro, ¿eh? Creo que son como cuentos o algo así, ¿no? Vale. Así. Un autobús londinense. Juguetes, ¿no? Una cuerda. Para saltar la comba, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, esto está mal. Y esto está mal también. Pero bueno. Lo pondré como yo quiera, ¿no? Vale. Parece que le gusta aquí. Ahí le gusta. Los libros están mal. ¿Por qué están mal los libros, gente? Aquí abajo, quizá. No. No. Pero no sé dónde ponerlo. Dame una pista, ¿no? Allá abajo. Esto no cabe. La cuerda no cabe aquí, ¿no? A ver. Eso cabe ahí, perfecto. Pero el diario, ¿dónde lo pongo, tío? Vale. El diario tiene que estar aquí dentro. ¡Olé! ¡Olé! Hay historia en el juego, ¿vale? Porque tienes que como ir desarrollando la historia con las cosas que vas desempaquetando. ¿Qué me han dado? Me ha quedado bonita, ¿no? Por fin. Mi propio cuarto. Logro es bloqueado. Beginning. A ver esto. Ah, mandó pegatinas. Un capricho de algunos días. Independencia. Comienzo. Eso es. Menos de tres. ¡Guau! ¿Qué es esto? Repetición rápida. A ver. ¡Qué guapo, tío! Me ha encantado, ¿eh? 2004. ¿Eso era en 1997, era? Ahora estamos en 2004. ¿Ahora somos adolescentes, puede ser? ¡Qué bonito! Vale. Perches para ropa. Otra percha aquí tirada. ¿Qué es esto? ¡Ah, la nevera! La cocina, perdón. El baño. O la pileta. ¿No? Como decís en Latinoamérica, creo. Vale. El PC. ¿Ahí estás entrado? ¿O está más para acá que para acá? Me ha tolto, ¿eh? Bueno, ahí está bien. A ver, ¿qué tienes? ¿Esto qué es? Un póster, ¿no? Murmur. ¿He escuchado un golpe? Esto es un diario. No, un libro. Esto es un libro. Déjalo por ahí. Otro libro. Lápices de colores. Eres artista, ¿no? ¿No hay cajones por aquí? Vale, podemos poner esto aquí mientras tanto. Los libros aquí. Estos son... ¿Tipex? No, resaltadores, ¿no? Estos son resaltadores para... Eso, para resaltar el texto, coño. El típico resaltador amarillo, joder. Supongo, ¿no? Pero estos son de otros colores, creo. Esto es otro libro gordo. Otro libro más. Vale. Esa caja terminada. Más lápices de colores. No, lápices no. Bueno, portamina, lápices, esas cosas, ¿no? ¿Esto es un libro? Es un libro pequeño, ¿no? Pero te supongo que esto es mejor ponerlo por aquí, ¿verdad? Al alcance de la mano, tío. Por si lo tengo que utilizar. Esto no sé qué es. Un libro, supongo. El ratón. Vale, ¿eres diestro o zurdo? Si eres diestro, pues aquí, ¿no? Un poquito... Un poquito en la esquina. Se te va a salir la mano. Bueno. Esto creo que es una caja de lápices de colores, yo creo, ¿eh? No sé muy bien qué es esto. Ponla ahí. ¡Ah, la alfombrilla! La alfombrilla. Un segundito, que me está hablando mi hermano por Steam. ¿Tú lograste ejecutar el Lost Ark? A mí no me abres. Sí, claro. Anoche lo bajé. Y lo probé. ¿Qué error te da? Perdón, ¿eh? Vale. Esto es una regla. Vamos a ponerla aquí. ¿No me entra aquí? No me entra, gente. Espérate. Igual. Ah, y bueno, luego he hablado con él. Perdón. Ya está. Luego he hablado con él. Esto es un diario, ¿no? 2000... Ah, no. La agenda. 2004-2005. La agenda tiene que estar a mano, ¿eh? Voy a ponerla aquí. Esto es un libro gordo. Quizás sea una especie de diccionario o algo así. Otro libro grande. Vale. El PC. Vale, el PC tiene que estar aquí. O sea, no hay otro de ponerlo. Hostia, los antiguos PCs, tú. Uf, yo tenía de esto. Esto era un Pentium 2. Yo tuve uno de estos de pequeño, ¿eh? Mi primera torre, mi primer PC, era así. Era igual, tío. Era igual. Tenía la pegatina de Intel. Intel Pentium 2. Tenía el botón de encendido, de reiniciar, la disquetera, la unidad de CD-ROM y los botones que indicaban que estaba encendido y que estaba trabajando. Ah, se ponía en rojo cuando estaba trabajando, leyendo algo. Qué locura de PCs, tío. Hacían un ruido y era... Bueno. Un cuadro. Un poco raro ahí, ¿no? El cuadro, pero bueno. Uf, me da mucho toco el cuadro. Eh, los peluches. Se pillo de dientes. Ah, que puedo llevar cosas para las otras habitaciones. Desde... Desde... ¿Pasta de dientes? Eh, cambio de forma. Me han dado un logro por cambiar las formas. Qué guapo. A ver, ¿cómo se llama el logro? No puedo hablarle ahora a mi hermano. No sé por qué. Yo no me deja hablarle. Bueno, en fin. Me han dado... He hecho así, ¿sabes? ¿Qué dap es este? Eh, radiocassette. Ponlo aquí arriba. Eso a la polla. Yo no quiero escuchar música ahora. No, esto no es un radiocassette. Eso ya es una... Un estéreo de CD-ROM, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¿Es como una toalla? ¿Un albornoz? ¿Qué es esto? No sé qué es eso, ¿eh? Es un juego de... No, un juego de toallas no es. No sé muy bien qué es. Vale, zapatillas. Las zapatillas tienen que estar aquí, ¿no? Esto es un... ¿Organizador de discos? No sé muy bien qué es esto. Voy a ponerlo aquí. Otra zapatilla. Espérate, ¿cuál es la zapatilla derecha y cuál es la izquierda? ¿Son iguales? ¿Son iguales, no? Si yo lo hago así... Creo que son iguales, ¿sabes? Botas. Falta una bota, ¿eh? Ah, soy una chica. Es un sujetador, ¿no? Yo en todo momento pensé que era un chico. Bueno, Worthy también me gusta. Vale, chica. Otro sujetador. Otro sujetador negro. Negro, bien bonito. Negro, eso es. Buen gusto. Three miles home. Me gusta el cuadro. Bueno, el póster. La Game Boy. Que tiene más años ya que su puta madre. Aquí no. Bueno, ¿por qué no, no? Aquí. Al lado del PC, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Los peluchitos. Esto no... Esto es un juego, puede ser, ¿eh? Un libro. Nada, tiene pinta de libro. Las minas y esas cosas. Un archivador. ¿Esto qué es, chicos? Calcetine. Creo. Calcetine o ropa interior. Eh, la tostadora. Vale. La tostadora. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Aquí atrás. Más calcetines. Entonces aquí hay algo que no encaja, ¿no? Vale, esto no sé qué es realmente. Esto creo que es ropa interior. ¿Puedo ponerlo así y que encaje en varios? No, solo encajarán tres. Vale, aquí hay más, ¿no? Ah, pero si tengo otro cajón, Herrier. Eres gilipollas. Mira, pum. Pum. Tiki. Tiki. Y tiki. Eres gilipollas. Vale, el cubo de Rubik no me cabe ahí aquí, ¿no? Bueno, ¿puedo ponerlo aquí arriba? No me gustan los cubos de Rubik. Nunca me han gustado. Nunca, nunca me han gustado. Más calcetines, supongo. ¡Dance! Esto es un cuadro. Un mono, ¿no? Ahí queda bonito, ¿no? Uno encima del otro. Uno más chiquitito encima del otro. Es quieto, así. Vale. ¿Esto qué es? Es como una mochila. Pero tiene como un rollo de papel. ¿Esto qué es, gente? ¿Esto qué coño es? No sé qué es esto, ¿eh? ¿Un maletín? No sé qué es. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Ah, eso es un iPod, ¿no? Hostia, un MP3 estos. Hostia, no hace años ni nada de estas cosas. Déjalo ahí atrás. Vale, la camisa. Otra camiseta. Esto es un vaquero, creo, ¿eh? Esto es un vaquero. La hucha del cerdito. Espero que no vengan más libros. Ahí queda precioso. Más camisetas. Los juguetes, tío. ¿Dónde los pongo? Ah, aquí tenemos una mesita de noche, coño. Claro, es que no la veo, la mesita de noche, con esta mierda. Esta es otra de estas. Ay, ¿dónde puse la otra? Aquí arriba. Bueno, pero ahí arriba no pueden estar, porque si es ropa que voy a usar de diario. Ponlo ahí, ¿no? El balón. Sobre la silla, no, bobo. Bueno, suéltalo por ahí. La agenda. ¿Puedo poner esto aquí arriba? Vale, así, perfecto, ¿no? Otra camiseta. Esta no puedo ponérmela. No puedo colgarla, me faltan perchas. Vale, fuera. Vale, mira, la Game Boy voy a meterla aquí dentro. Junto con el iPod. ¿Dónde estaba el iPod? Aquí. Ahí dentro. Vale, lo que son camisetas y tal. Ahí dobladito. Ahí. Mejor así, ¿no? Camisetas y tal. Segundo, llaman a la puerta. Dadme un minuto, gente. Perdón. Vamos. ¿Qué hago? Sí. ¿Qué hago? Voy a... Voy a... Voy a... ¡No, nadie! Ay, perdón Gente, perdón Cosas de directos Vale Este muñeco aquí no me gusta una mierda Me gusta más esto aquí, fíjate Esto es un despertador El despertador tiene que estar aquí Vale, ahí estoy poniendo espacio Más camisetas Vale, así El autobusito naranja Bueno, naranja Rojo Voy a ponerlo aquí atrás No Ahí Torre Eiffel Yo tenía una de estas también Voy a ponerla aquí Ah, mira, puedo poner cosas en el marco de la ventana Vale, pon la torre Esto es un pijama, ¿no? Eso creo que es un pijama Esto no sé qué es Toallas, creo Esto son toallas, ¿verdad? Eso creo que son toallas, gente ¿O no? No sé Vale, otro de estos Ah, no cojones Es el pantalón del pijama, Jerry De gilipollas Vale, pantalón de pijama Pantalón de este pijama Más calcetines Otro calcetín rosa Un momento Espérate Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Que están ordenaditos por colores aquí ¿Sabes? Mucho más bonito Ole No, espérate Sigamos un orden, ¿no? Así Eh, esto es un rollo de cocina O es un papel higiénico Papel higiénico Eh, pero ¿por qué me lo pones así? Así ¿Qué detalle que puedas elegir Si el papel viene de delante o detrás? Yo normalmente lo utilizo de detrás O sea, ¿cómo sacáis vosotros el papel? ¿Así? ¿Por delante? ¿O por detrás? Yo siempre por detrás, ¿eh? No sé Desde niño Desde que Desde que nací No puede arreglar Vale, libro Mal Esto es otro puto libro, tío Esto es como un álbum de fotos, ¿no? Vale, pues voy a quitar la hucha Voy a poner la hucha aquí Queda súper mal este libro aquí, ¿eh? Queda fatal Pero bueno Otra camiseta No puedo ponerla aquí No puedo ponerla aquí No puedo ponerla aquí Es que la camisa tiene que estar colgada Y esto también podría estar colgado ¿Esto qué? ¿Es como un vestido? A verlo No, es una blusa, ¿no? Esto es una blusa, ¿no? No, voy a ponerlo doblado aquí Voy a ponerlo así Vale Y estos son más vaqueros, ¿puede ser? Vale, me queda la cocina Que esto creo que es una toalla Un trapo, perdón Tenedores Los tenedores yo los pongo siempre A la derecha Los cuchillos los pongo a la izquierda Cucharas pequeñas, creo que son estas ¿Son cucharas pequeñas? ¿Qué he puesto aquí? No sé qué es esto, ¿eh? Este es más bonito, yo creo Vale, es un trapo normal y corriente, ¿no? Bueno, ponlo ahí No sé dónde ponerlo Esto es jabón de mano Pero esto es jabón de mano para el baño, creo, ¿eh? El jabón de mano yo siempre lo pongo a la derecha Porque hago clac, clac a la derecha ¿Esto qué? Esto es el quitagrasas, ¿no? O sea, para limpiar los platos, puede ser Insecticida Tiene que ir aquí abajo La tostadora La sandwichera, perdón Vale, el plato para cortar La tabla para cortar Perdón ¿Esto qué es? ¿Una cafetera? ¿Qué es esto? Una olla sin más, ¿no? Déjala ahí mientras tanto Vale, la olla La olla para el puchero, supongo, macho ¿Qué será lo ahí? No sé para qué vale Va avanzando el tiempo ¡Espérate! ¿Esta es la hora de aquí? 10.54 10.46 Ah, me he rayado ¿Será la hora de aquí real? Bueno, puede serlo, ¿eh? Hay 8 minutos de diferencia ¿Esto es un detergente? Creo que es un detergente esto, ¿eh? Para lavadora, creo Creo No estoy seguro Es que yo no sé cuál es el de lavar, tío ¿Este es el de lavar? O sea, el de lavar los platos ¿Y esto para qué? ¿Es para el baño? Es que no sé si es para el baño, ¿eh? No tengo ni idea Estas son bolsas de la basura Estas son las bolsas de la basura, ¿eh? Esto es esponjas, vale Para los platos Una espátula Voy a ponerla aquí Tasa Las tazas siempre aquí arriba, siempre Tazas y platos Ahí, ¿y los platos? Más tazas Tazita pequeña Azúcar Vale, espérate En un lado las tazas De más grandes a más pequeñas ¿Tienen dibujo? No De más grandes a más pequeñas Y el azúcar aquí Sugar Harina Esta es la harina, ¿eh? Platos Vale, ¿dónde mierdas pongo los platos? Voy a poner esto aquí Tazón Un bol sobre el otro Vale Mejor, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un teclado Perfecto Más platos Más bols Vasos Ay, los vasos ¿Dónde los pongo? Voy a ponerlos aquí Y los vasos No No, aquí debajo del fregadero Los vasos No Voy a ponerlos ahí Hostia, tremenda cuchilla Te voy a meter con esto, ¿no? ¿Dónde pongo el cuchillo, tío? ¿Y la espátula ¿Dónde la pongo, loco? A ver, ¿puedo poner los platos aquí? Creo que no está bien ahí Pero es que no sé dónde poner las cosas Ya El cuchillo tiene que estar aquí dentro Cuchara de madera Son cucharas pequeñas, ¿no? Esto es un abrelata Otra esponja Ah, este es el paquete de esponjas Pues mira, déjalo aquí No me encaja bien el paquete de esponjas aquí Con los productos estos Pero bueno La esponja aquí Cafetera O tetera No sé qué es esto No, eso es una tetera No No sé Eh, la bota que faltaba La bota que faltaba, papi Eh, he visto un error en el juego Aquí pone 1151 Y aquí pone 12 Vale Más tacitas Mierda Es que ese vaso ahí No queda bien Encima otro vaso Muertos pisados Vale, pues vaso Vaso Platos pequeños Más platos pequeños Aquí recién lavados, ¿no? Los acabas de despaquetar Los estás lavando Vale La sal Café Rollo de cocina Vale, rollo de cocina Tiene que estar aquí arriba Pues nada Esto aquí arriba, tío Es súper inaccesible Esto aquí, eh Horrible Esto no sé qué es Ah, esto es un Pela patatas, creo, eh Rollo de cocina aquí Las cucharas ¿Ves? Las cucharas grandes Te lo he dicho Entonces el abridor Vamos a ponerlo En otro lado, entonces Yo que sé Ahí mismo Vale, ¿qué queda? Queda el baño, ¿no? Toalla Jabón Una Ah, la taza Para el cepillo de dientes Y para la pasta de dientes Ahí, correcto El desodorante El desodorante yo siempre lo pongo Sobre el El tanque del váter, tío La colonia Cepillo Podemos ponerlo ahí también Champú Kit médico Ah, un momento Pero es un trapo No encaja ahí, ¿no? Eso no encaja ahí Ah, aquí dentro Coño Vale Otro sujetador Vale, me estás jodiendo, eh Vale El negro así Menos mal que tenía hueco para el sujetador, tío Vale, esto Tampones Vale, aquí abajo también Otro champú Bueno, este es un bote Supongo que acondicionador Champú Papel higiénico Bueno Voy a meterlo aquí dentro Otro papel higiénico La toalla Bueno, ¿puedo colgarla aquí? No No, porque ahí se moja, Jerry Eres bobo La toalla Compresas Creo que son estos Vale, espérate Esto es la papelera, ¿no? Sartén Fuck No me cabe, tíos Si tengo otro cajón, es verdad Esto aquí Y el perapatata aquí Perfecto ¡Muertos! Ah Pero los vasos ahí Espérate Perfecto, ¿no? ¿No puedo ir más para atrás la olla? Pues ahí la dejo, tío Vale Esto está mal puesto aquí Ahí sí ¿Y esto? Vale, esto está perfecto ya el baño Cocina Sus muertos Está todo mal esto Platos Vale, entonces el trapo no va aquí Platos pequeños Correcto ¿Esto aquí? ¿Por qué esto va aquí? ¿Qué se supone que es eso? Tiene que estar en un cajón Vale, ¿y esto dónde va, gente? Pero la sartén ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale Perfecto, ¿no? ¿Y en el dormitorio? ¿Qué hay mal? La pelota ¡Pum! La habitación casi la clavé entera, tú Solo por la pelota ¡Olé! Enero del 2004 Empiezo la uni el lunes ¡Qué emoción! Logro desbloqueado Get smart ¡Venga, preciosa, loco! Preciosa me ha quedado Vamos a verlo Así Vale, muy rápido Muy rápido Vale, muy rápido Vale, un montón, ¿no? Verlo así en cámara rápida ¡Qué juegazo! 2007 Ha pasado tres años Es un apartamento nuevo ¿Esto qué es? Hostias Hostias Ah, pero ya hay cosas O sea, vamos a tener que mover cosas Posiblemente ¿Vamos a tener que mover cosas? No Vale No hay que mover nada O sea, yo pensé Habrá que mover cosas para colocar nuevas Vale ¡Uh! Gente, me ha encantado este juego ¡Qué bonito! Espero que os haya gustado vosotros también Si es así, dejad un like Un comentario Un me gusta Una suscripción Suscripción En Twitter En Instagram En OnlyFans Yo qué sé Tenéis todo en la descripción Nos vemos Chao Chico Chico Chicos Chico Pimini Nos vemos Chico